Desde Boyaca para mi Colombia y el exterior La música huasca, música nuestra traemos hoy Para el mundo entero va mi saludo con mucho amor Y aquí les presento mi nuevo estilo con más sabor Si escucho en la radio una canción huasca quiero cantar Si los niños cantan mis versos siento felicidad Cuando el pueblo baila con mis canciones me alegro más Me siento dichoso y por nadie me quisiera cambiar Cuando el pueblo baila con mis canciones me alegro más Me siento dichoso y por nadie me quisiera cambiar Que viva mi gente, que goce mi gente, que baile mi gente En pueblos y campos todos gocen más Yo soy campesino, costumbre de siempre Si les pongo ambiente Irrumbeando alegres amanecerán Irrumbeando alegres amanecerán Música Hombre y mujeres todos contentos bailando están Esto me motiva para más música interpretar Allá todas partes a donde vamos nos quieren más Dicen que una fiesta con el encanto es para recordar Dicen que una fiesta con el encanto es para recordar Que viva mi gente, que goce mi gente, que baile mi gente En pueblos y campos todos gocen más Yo soy campesino, costumbre de siempre Si les pongo ambiente Irrumbeando alegres amanecerán Irrumbeando alegres amanecerán Oye los pechis Música Sirvan aguardiente, sirvan un brandy, sirvan licor Chicha guarapito, champaña, whisky, cerveza o ron Para las mujeres el mejor vino de exportación Quiero que brindemos por el orgullo de mi región Para las mujeres el mejor vino de exportación Quiero que brindemos por el orgullo de mi nación Que viva mi gente, que goce mi gente Que baile mi gente En pueblos y campos todos gocen más Yo soy campesino, costumbre de siempre Si les pongo ambiente Irrumbeando alegres amanecerán Irrumbeando alegres amanecerán Irrumbeando alegres amanecerán Música 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 ¡Gracias!